de la noche del martes y la madrugada del miércoles. En el Caribe durante la noche persistirá el tiempo seco con cielo entre ligero y parcialmente nublado. En nuestras islas observamos una noche cubierta con tiempo seco sin descartar lloviznas intermitentes. En el litoral del Pacífico se estima clima seco con probabilidad de precipitaciones en el departamento del Cauca y en Nariño. Hacia la zona andina habrá tiempo de lluvias ligeras en las montañas del Cauca y Nariño, en el sur de Boyacá y sur de Antioquia, con tiempo seco para el resto de la región. Hacia los llanos orientales es posible que caigan lluvias al oriente del Bichada, con condiciones de clima seco para el resto de la llanura. Desde el sur del territorio se estiman lluvias de variada intensidad al suroriente del Guainía, oriente del Amazonas y en sectores del pie de monte amazónico, con panorama nublado en el resto de la región. Sobre la capital predominará el tiempo seco y cielos parcialmente nublados en la mayor parte del área. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por alta posibilidad de crecientes en el río Cauca entre Juanchito y La Victoria en el Valle del Cauca. Alerta roja por alta posibilidad de incendios forestales en varias regiones del territorio nacional, con excepción del litoral del Pacífico. Alerta roja por alta amenaza de deslizamientos de tierra, ocasionados por las fuertes lluvias en los departamentos del Huila, Quindío y Nariño. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.